¿Qué hacen los niños hoy en los colegios? Los atiborramos de información, los instruimos, no los educamos. La nueva educación y la educación que imparte la Fundación en Mindfulness, con colegios, trata de ser coherente con lo que llamamos educar, que viene de la etimología educo, que es sacar de dentro a fuera, no de fuera a dentro, no colocar de fuera a dentro. Podemos instruir a los niños, pero también educarlos. Y para educarlos no los vamos a educar con lo que les decimos, sino con lo que somos. Los educadores vamos a necesitar reeducarnos para poder transmitir en los alumnos aquello que no se dice, que se muestra, aquello que somos es lo que se transmite en realidad. El líder consciente, el emprendedor del futuro, primero lo vive él, primero recorre el camino él e infunde en su equipo este entusiasmo, esta motivación, este espíritu de trabajo, esta fe en el proyecto, esta automotivación fundamental. El que tiene que reeducarse es el líder, que es el que infunde inconsciente y conscientemente esa fuerza en sus equipos. Es el líder el que tiene que sentarse por las mañanas a conectarse, antes de pedir que los demás estén conectados con la motivación. Qué tremendo es tener un equipo al que tienes que motivar todos los días. El líder que se enfrente a la desmotivación de sus equipos, porque no hay cultura de empresa, no hay cultura de proyecto. Yo os puedo decir con toda humildad y por favor sin ninguna arrogancia, que tengo un equipo de 50 personas aproximadamente en la Escuela de Desarrollo Transpersonal, en la que formamos terapeutas, educadores y monitores de mindfulness, en formaciones a distancia y presenciales en nuestra sede del Escorial. Trabajamos en todo el mundo, desde Australia, Japón, toda Sudamérica, Estados Unidos, Europa, tenemos alumnos de todos los países y las tutorías son personalizadas y el equipo es un equipo que tiene que sostener procesos emocionales muy potentes. Trabaja con alumnos en distancias cortas donde el corazón se abre mucho y el corazón cuando se abre pasa, atraviesa por mundos de sombras muy profundos. El conflicto es amigo del buscador. El conflicto profundo y el revivir sombras pasadas que lo que están es haciendo llevarnos a conductas no deseadas, forma parte del camino del peregrino, del camino espiritual de la vida, del camino del autoconocimiento. Bueno, pues en este equipo complejo de personas sensibles que saben estar en distancias cortas con plena confidencialidad y respeto.